Oye, nana, ¿te acuerdas de aquel concierto en el piso 707? ¿Aquel bajo la luz de la luna? Porque yo no soy capaz de olvidar tu imagen sobre la mesa Ni he escuchado todavía voz más hermosa que la que escuché esa noche ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!